La doctora Laura Zamudio, quien estuvo dando este lanzamiento, por así decirlo, Octubre Rosa, junto a la primera dama distrital, la directora de la quinta región sanitaria y la decana de la Facultad de Anteología. Bueno, conversando ahora con la primera dama departamental, la doctora Laura Zamudio, entonces, esta actividad bastante importante que se va a estar desarrollando durante todo este mes de octubre, así que le paso el retorno. Bien, la doctora Laura Zamudio, quien forma parte de este programa que ya se realizó el año pasado también, con bastante emotividad por sobre todas las cosas en esta situación que lleva a tanta gente a tener que superar esta enfermedad, y no solamente a quienes son pacientes, sino que a la familia entera. Doctora Laura Zamudio, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Buenos días a toda tu audiencia. Bueno, doctora, hoy ya te vemos ataviada de rosa, esto significa que se está ya programando, o se tiene programado ya, todo lo que tiene que ver en actividades de prevención y detección que se recuerda más que nunca en octubre rosa. Sí, sí, así mismo es Cristian, cada octubre nos vestimos de rosa, medio todos los días, ¿verdad? Es una forma de recordar que una vez al año tenemos que hacernos nuestros controles, pero esto debe continuar, ¿verdad? Todo el año, es lo que decimos en cada encuentro, en cada charla, que todos los días uno en el baño, en la casa, tiene que hacerse sus palpaciones para poder controlarnos. ¿Y hoy se dieron a conocer las actividades para este mes, doctora? Sí, sí, así mismo este año decidimos unirnos como institución, unir todas las actividades para demostrar a la ciudadanía, verá la importancia del cuidado, del autoexamen, de prevenir. Ayer comenzamos ya con la grabación de un video que dentro de un rato ya les va a llegar para que puedan ayudarnos también a difundir, con mensajes alentadores para el control y después continuamos también con una serie de charlas aquí con la quinta región sanitaria, también con la Universidad Nacional del Caguazú, con los alumnos de medicina y de enfermería y después como gobernación también, ¿verdad? Que no queremos quedarnos solo aquí en Coronel Oviedo. El año pasado estuvimos en la ciudad de Caguazú y Campo 9, ¿verdad? J.Glogios Tiga Rivia y este año queremos ir a 3 de febrero y a Nueva Londres. Eso va a ser la próxima semana, también vamos a estar por el distrito de Tembiapona el día viernes. Estamos viendo justamente un flyer ahí que anuncia estos eventos. Doctora, ¿qué tipo de acciones se llevan a cabo en estos lugares? El martes 15 en el distrito de Nueva Londres, miércoles 16 en 3 de febrero, el jueves en Coronel Oviedo. Sí, así mismo es. Vamos a tener una serie de charlas. En cada distrito nos juntamos con la ciudadanía y hacemos una linda actividad que consiste en charlas, tenemos números artísticos. Las charlas son prácticas, ¿verdad? Eso siempre le pedimos a los profesionales que sean prácticas. Es muy lindo porque las mujeres se paran, ahí practican cómo palparse, cómo tocarse, ¿verdad? También contamos con testimonios de algunas guerreras que superaron la enfermedad para animar a toda la gente a controlarse y también a las que están en tratamiento para que sepan que eso se puede vencer, que esta enfermedad se puede vencer. Existe, pero si tomamos conciencia nosotros podemos ganar a esta enfermedad. Y también hacemos un reconocimiento a las guerreras, las que están en tratamiento o que vencieron para de esa forma animarlas, darle un poco también de alegría, que sientan que no están solas. Doctora, el año pasado, recuerdo, se hizo un evento muy emotivo en la sede de la gobernación donde se pudo tener testimonios de personas quienes superaron esta enfermedad y la clave en todo esto es la detección temprana, pero no solamente la detección, esto llevar al médico para que se pueda realizar también el tratamiento a tiempo y así poder lograr superar esta enfermedad. Así mismo es, Cristian. Tuvimos testimonios de guerreras que justamente ellas nos contaban que durante el baño, en una autopalpación que hacían, detectaron algo raro. Ahí con los estudios se confirmó el diagnóstico, pero como fue a tiempo pudieron superar. Ya pasó varios años del tratamiento y ya sin ninguna recaída pudieron superar. Entonces, de esa forma, ¿verdad? Nos contaban que la importancia del autoexamen y de hacerse los estudios una vez al año. Bueno, doctora, ¿y va a haber de nuevo en la sede de la gobernación un evento similar al año pasado? Recuerdo que estuvo muy lindo con el encendido de las luces, los lazos rosas. Así mismo, vamos a comenzar, queremos juntarnos en las planadas de la municipalidad y de esa forma venir marchando todas juntas para la actividad que vamos a tener en la sede de la gobernación. Les esperamos a todos. Se va a hacer de nuevo una marcha de dos cuadras, entonces. Sí, así mismo, se va a hacer de nuevo una marcha. Bueno, doctora, vamos a darle seguimiento a todas las actividades que están ustedes difundiendo. Y ya nos llegó el video, vamos a cerrar esta entrevista con este video, ¿sí? Genial, muchísimas gracias, Cristian. Bueno, muchas gracias también. Que tengan un buen día. Igualmente, a la doctora Laura Zamudio, primera dama departamental. Material de Octubre Rosa. La prevención es nuestra mejor aliada. Cada chequeo médico es una oportunidad para cuidar de nosotras y de quienes amamos. Gracias a la detención temprana, hoy sigo luchando con esta enfermedad y superando. El examen a tiempo hace la diferencia. Hagamos de la prevención una tradición. No olvidemos amarnos y cuidarnos. El cáncer no avisa, pero sí podemos nosotros con un simple examen salvar nuestras vidas. Así que, ¡cuídenlos! Desde la Universidad Nacional de Caguazú, acompañamos Octubre Rosa. Nuestros alumnos de enfermería y medicina participan del proyecto de detención temprana. Como profesionales de la salud, estamos comprometidos con cuidarte. La detección precoz salva vidas. Yo me hice el examen a tiempo. Y gracias a eso, estoy superando el cáncer. Vos también podés hacerlo. Hagamos de la prevención una tradición. Bien, el material entonces...